Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vero, ella es ya mi... Bueno, pues como leyeron en el título de aquí abajo... El día de hoy estaremos haciendo 50 a 20 cosas sobre mí. Número 1. Mi nombre completo es Verónica Arroyo Estrada. Número 2. Yo soy de Cocula, Guerrero. Número 3. Tengo 17 años. Número 4. Tuve una niña hace como un año y medio. ¿Qué se llama? Yami, es el amor de mi vida. Número 5. Mi cumpleaños es el 25 de diciembre del 2003. Número 6. Mi comida favorita es la comida china. Que pues obviamente no comemos mucho porque solamente la venden en la ciudad de Iguala y pues no viajamos mucho. Así que no la como mucho pero es una de mis comidas favoritas. Número 7. Mi apodo o por... Como más me conocen es como Bae Estrada. Es abreviación de mi nombre completo la v por Verónica, la a por Arroyo y la e por Estrada. Así que venimos formando Bae. Número 8. Mi color favorito es el negro. Amo todos los colores pero siento que es mi color más favorito. Es este y el vino. Número 9. Mi mamá se llama Rubí. Mi papá se llama Gustavo. Y pues nada, son mis dos papás. Número 10. Tengo tres hermanos. El mayor se llama Pablo. La segunda le sigo yo. La tercera se llama Alicia. Y la última se llama Sandra. Número 11. Tengo un perrito que se llama Lester. Número 12. Le tengo pavor a lo que son las culebras o todo lo que se arrastre. Número 13. Uno de mis animales favoritos siento que es el conejo, aunque no tengo ninguno. Número 14. Terminé mis estudios hasta primero de prepa. Número 15. Me encanta pasar todo el día con mi hija, con mi mamá, con todos los de mi familia. Número 16. Me chocan las personas que se meten en vidas ajenas y pues nada más están al pendiente de otras vidas y de sus vidas no. Número 17. La verdad que no soy celosa. Número 18. Me encanta últimamente estar viendo videos aquí en YouTube. Número 19. Mi hija es muy chillona. Número 20. Me encanta bailar. Número 21. Me encanta también cantar, aunque no se escuche nada bien y no sepa cantar. Número 23. Mis canciones favoritas son de SK. Ya sé que no va nada con mi estilo, pero yo soy muy rapera, muy de este, muy del otro y me encantan todas sus canciones de él. Número 24. La verdad es que no tengo ninguna caricatura favorita. Número 25. Mi película favorita es Tres metros sobre el cielo. Número 26. Otro pasatiempo favorito mío es ver películas de terror. Me dan súper miedo, pero también a la vez como que me encantan. Ya es aquí, lo vamos a dejar con este video porque ya no se me ocurren más cosas. Comenten aquí qué más videos quieren que les haga. Yami está hasta ahí atrás. Y pues nada, si les gustó denle like, suscríbanse y pues nos vemos en el siguiente video. Comenten qué video quieren aquí.